Con tu retrata en mis manos Toda la noche al acostarme Con tu retrata En mis manos Y yo me harto de llorar Ay, yo lo rompo Y lo hago cacho Ya luego, ya luego Lo cuervo a pegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Más gitana no Mejor que yo habrá quien cante Pero más gitana no A mí me parió una gitana Que nació Que nació en la calle nueva Ay, Luisa Ay, Luisa Ay, Luisa Pero morena Oh, ah, 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 ah Se llama Oh, 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 oh